Música Te pedí que comenzáramos una nueva historia, nuestra historia. 12 años después te pedí que te unieras a mí para toda la vida. Música Solo quiero que sepas que el tiempo que he pasado junto a ti ha sido el más maravilloso de mi vida. Noelia, hoy comenzamos un nuevo camino, que seguro no será siempre de rosa, pero nada me importa si camina a mi lado. Víctor, tú me haces querer ser mejor persona, por hacerme sentir especial, por regalarme tu sonrisa. Yo te regalo el resto de mi vida. Música A nuestra familia por hacernos sentir como somos, especiales y porque si vosotros no seríamos nadie. Música Queríamos agradecer a nuestros padres por enseñarnos a ser todo lo que hoy día somos, por tantos años de entrega y dedicación. Sin ellos, nuestra historia no hubiera sido posible. Música 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 Tal como he dicho, corriendo. 3, 2, 1, ya. ¡Vale, vale, vale! ¿Qué susto me ha dado con lo que me ha costado? El que tiro por ahí. Espérate un momentito, espérate. ¿Vuestro móvil tiene el interno? Sí. Vamos a utilizar los móviles como... Venga, vale. Genial, vamos. Vamos a poner los créditos, a ver. Un momentito, ahora está genial. ¡Gracias! Gracias a todos por acompañarnos. En el día más feliz de nuestra vida. ¡Adiós! ¿Pero para qué te ha casado, mira?